¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recapitulando! ¡Nos mataron! ¡Mini zombie! ¡Maldición! ¡Nos vamos a vengar! ¡Anda barro pecemos! Ok, vamos a la aldea Rápidamente Lo malo que es de noche Esto es peligroso Muy peligroso Muy peligroso Muy peligroso Vamos a hacer arm... Armadoras... Creeper... ¡No! Ok, eso voy a tener que reconstruirlo Porque me da toque Más adelante, sí Ok, vamos rompiendo esto... ¿Qué vamos a hacer? Espada... Vamos a hacer... Armadura... Espada... Comida... Un cubo de agua... Y vamos ¡Listo! 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 ¡Vamos! ¡Como! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Vamos! 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 ¡Eso es el de contrato! ¡Naaice! 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 Ese aldeano todavía está sobreviviendo Ok... Tenemos hierro... Construimos... Esto... ¿Una espada? casco ok pechera ok nos vestimos ok, colocamos esto en el 1 esto en el 2 ok, comida, comida, comida comida, comida comida no tengo no tengo comida madera tampoco tengo madera o estoy ceguísimo no, no tengo que hago, que hago, que hago comida, comida comida, comida ok, debería hacerme tengo madera creo que hay mayor 1 de hierro para el escudo deshago esto, esto, esto dame un momentito opciones música la música de minecraft la música de minecraft es super relajante hiper relajante muy relajante vamos a las coordenadas creo que es ahí arriba si no me lo recuerdo nahogado ok ya no se ha encontrado dentro no son peligrosos los esquivamos y ya vamos 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 ese es un portal que ya estaba bajo arena y creo que ahí no lo vamos a hacer el portal lo vamos a hacer un poco más lejos porque siempre que aparece un portal de esos nos lleva a una parte del nether donde no hay nada literalmente nada ok tengo 5 minutos para que despawneen espero que no despawneen las cosas ok vamos a ver el F3 para ver las coordenadas dejame ok 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 aquí creo que es uy estoy super ultra mega concentrado creo que es aquí o sea tiramos agua pero nos vamos va a recoger yo al final yo creo nos vamos por aquí vamos 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 quitamos las antorchas la ponemos quitamos las antorchas la ponemos quitamos las antorchas la ponemos muy importante muy importante muy importante muy importante que ahí seguimos el camino de las antorchas creo que por aquí por aquí por aquí por aquí donde morí donde morí mis cosas mis cosas no por aquí no era maldición maldición saco el F3 por aquí por aquí a la derecha aquí arriba no aquí aquí creo que no maldición dime que saco aquí al fondo ya me acuerdo de esta parte me acuerdo creo un traje pico un traje pico maldición parkour 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 despaunear no maldición despaunear mi cojo Morí aquí. Literalmente aquí. Nooo. No quiero volver a morir. Si es posible. Ok. El veneno. Maldición. Mmm. Traje uno de hierro. No tengo pico. Ok. Vamos a empezar a reunir todo de nuevo. Colocamos el torche aquí. Perdí todas mis cosas. Mis cosas. A empezar de cero. Nooo. El torche. Bien. Perfecto. Ok. Vamos a recoger esta cuerda a ver que lo necesito. Y despejamos. Y despejamos. Vamos a ir despejando. Ok. Puse la música. Música. Se le ha ido. 100%. Acárate por favor música. Todo lo hemos conseguido. ¿Dónde saqué esta espada? No me digas que lo único que salgo fue esa alpada, no, 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 yo morí aquí, aquí, aquí. Ok, cobre, tengo que hacer la mesa de crafteo, ok, Tres palos, tengo palitos, así que hacemos un pico y empezamos desde cero, dame un momentito, a colocar música porque Minecraft no quiere colocar música, vamos a colocar, dame un momentito, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. Un momentito, un momentito, un momentito, escucho un Minecraft, escucho un Minecraft, un araña, la izquierda, no tengo comida, tengo que romper vida, escucho un mod, maldición, con la torcia, con la torcia, con la torcia, con la torcia. Ok, dame un momentito, quiero colocar música. Chau, chau. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Es cierto que están más duras que la roca normal, ya, 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 basta, basta eso, empezamos desde cero, no hay problema, ok, la mesa me la llevo porque no tengo tanta madera, y de dónde saco comida aquí abajo, capaz de morirme por hambre, a la izquierda tengo un enderman, no quiero mirar, 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 ah, creo que aquí no tengo problema, se, por el techo, tenía agua así que, es cierto que con la actualización ya no se rompe con el agua las vías, que mal, esto lo puedo picar con piedra, ya, eso me parece fenomenal, fenomenal, super bien, ok, comida, 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 donde saco comida, tengo diamantes aquí, pero no tengo comida, ok, esto también lo necesito, dime que lo puedo romper con piedra, si no va a tener que hacerme, de hoy. más bien, ellos sí, cuál es el sospecho, creo que ahora si, no me faltó, ahí, genial, hacemos el horno que es así, cocinamos, podemos romper con piedra, no tengo agua que hacer, así que af ¡Oh! ¡Palos! El barco y la espada la conseguí, pero no pude conseguir lo demás. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Así esto puede ser palo, es igual. Ok. Me preocupa el tema de la comida. No sé qué voy a comer. Yo creo que voy a picar esto y voy a subir a buscar comida y luego bajo nuevamente. Es que necesito recursos. Esos diamantes no los voy a picar. No los voy a picar. Que se pongan nerviosos, que lo digan en los comentarios, me da lo mismo. En el minuto total, te pasaste diamante. Me da igual, me da exactamente lo mismo. No sé cómo expresarme, pero si los pico ahora, el minecraft se hace mucho, mucho, mucho más fácil. Cambio con hierro, la armadura de hierro, me matan muy fácil, entonces tengo que tener mucho cuidado. En cambio, si voy full diamante, ya los golpes cuentan entre hierro y diamante. Entre hierro y diamante hay un escalón muy amplio. Tengo el escudo, pero no tengo la comida. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? Maldición. Yo creo que voy a subir. Yo con esto ya subo. Por el camino voy a ir recogiendo las telas de araña. Que las voy a necesitar, más que nada. Y voy a buscar donde es por donde subimos. Ahí hay una antorcha. Creo que por ahí arriba. Ok, picamos, picamos. Ok, creo que por aquí. Ahí hay antorchas, no creo que horroros, si no me voy a maquiar. Yo la hambre va a bajar muy rápido. Me llevo toda la tela de araña, la voy a necesitar. La voy a necesitar, la voy a necesitar. Ok. Discúlpenme, estoy un poco enfermo por eso. Por aquí no es. Ok, el spawner. Ah ya, este es el spawner que se borra aquí. Sigo diciendo que mis cosas de desaparición estaban aquí. Pero no pasaron cinco minutos. O si eh. Creo que cuando mueres y quedas en la pantalla de carga de la muerte. El tiempo corre igual. Como que si estuvieses en esa parte. Me perdí de nuevo. La salida por favor. Me quedo. El resto. La necesito. Otra vez estoy consiguiendo demasiados recursos y me voy a morir por hambre. Es que lo estoy viendo, es que lo estoy viendo. No es que lo estoy viendo. Ya que estamos vamos a picar todo. No, 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 nooo, no, 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 no. No. Yo me perdí. Ok. Creo que es por aquí al fondo. Si, vamos a subir por ahí Me suena esto Creo que por aquí Zombie No me pegues No me pegues No me pegues No me suelta ni carne de zombie Maldicio Ya, subimos recto para arriba, pero por aquí Ok Lo único que pido Wait, dame un momentito Vamos a hacer algo un poco más inteligente Ahí Ok La vez que venga Voy y me lanzo Sin pensar Hacia abajo Directo Creo que me falta demasiado por explorar ahí Voy a dejar los recursos Voy a ver Quien tantos recursos tengo Y voy a empezar a construir la modfar No sé si hacerlo en directo Yo creo que sí Pero el video lo voy a poner en cámara lenta O quizá lo recorte y simplemente Para no tener Para no tener tantos problemas Y colocamos esto en el 2 Y colocamos esto en el 2 2 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Que me muero por hambre Lamentable No me jodas que es de noche Si es de noche Lo más probable es que muera Lo más probable es que muera Lo más probable es que muera si es de noche Ok, aquí está oscuro Dime que se hace de día luego Díbelo por favor A 3 corazones Solo 3 corazones Y 3 de comida Ya no puedo ni correr La otra opción sería La otra opción sería La otra opción es Que salgo en la selva Buscar sandía Deberían de haber Porque salgo justo en Bioma de selva Entonces no debería tener problema Que capa estamos? 72 Todavía falta Demasiada altura Hay algún bioma donde aparezca en mad mod? O sea monstruos de minecraft? O en todos los biomas es El spawneo es similar El spawneo es similar La mod farmland O cualquiera Pero si hay un bioma específico Lo busco Entonces después Hago un portal por el nether Y lo enlace A mi base central Que todavía no tengo base central Pero En un futuro la voy a tener A ver ¿Por qué perdí tantos bloques? Vamos a picar aquí Y es de noche Maldita sea Y es de noche Maldita sea A dos corazones Dos corazones Dos corazones Dos corazones No puedo correr Maldito Maldición Maldición Comida Hay arqueros ahí No Allí hay una oveja Sandías Perfecto Come Maldición Maldición No levantan nada Lanzarne No ¿Qué me pegó? Un corazón Come, come, come Regenera Regenera Maldición ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ah Muere maldito Muere maldito Muere maldito ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Tampoco tengo comida de sobra Creeper, maldición Viene un creeper, viene un creeper Creeper Creeper, creeper Comida Pónganme la comida ¿Aquí hay una ovejita? ¡Ovejita! Muere maldito Ok Ok Let's go Comida, comida Comida Pero no aparece Hay algo raro Algo muy raro Ok Pollos Un huevo Ok Pollo 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 Para chicas de verdad Ya, ahí no me vas con esa canción Jaja Ok, ok Y no Otro pollo Otro pollo Una ravine Enorme Por lo que se ve Gigante Ok, vamos a la aldea Vamos a comer la última sandía para poder correr Y corremos Si ya Vamos a comer carne de sobra Vale el problema En total vamos a correr Así que De día no No hay tanto problema Comemos Ok Nadamos Matamos Otro pez Otro pez No quieren morir los peces Ok Debería ser una granja para pescar Nah Lo siento aquí está El micro me obliga A hacer curar con ustedes Enderman Ok, perfecto Dime que no desapareces Dime que no desapareces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otaku Qué pasayk Otaku Lle tienes miedo al agua Otaku Otaku Miérate Otaku 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 esto no resulta esto estamos en casa el resto tengo ok cocinamos y cocinamos debería haber crecido esto ok, creció algo, entonces aquí tenemos unos palos para cocinar hierro ok lo vamos a cocinar todo para que ocupe menos espacio en el cofre lana no tengo, este sitio se puede acumular esto lo vamos a dejar la pose grande donde la llevo, fórmula la dejo tierna cuero donde quedó un cuero? semilla de trigo trigo espada no la necesito para nada pinta más poco oro el oro lo guardo la pata de conejo para la suerte libro ok, genial vamos a empezar por darle a la profesional si, le vamos a dar la profesión me gustaría que esto se llenara de lava para poder cocinar muchos más ítems ok vamos a desarmar esto para emplear la casa de los aldeanos entonces la desaparecemos la desaparecemos la desaparecemos la desaparecemos toda 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 la evidencia que hay que ver una casa se elimina entonces contamos puntos 3 4 5 6 1 9 10 11 12 13 de arena arena 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12 13 11 12 8 8 10 11 12 11 13 12 11 11 Lo siento golem, se que me defendiste La ley del mafor Y en este mundo Soy el mas inteligente Creo Ok, ese ¿De donde sales? Tu Armero What the fuck ¿De donde sales tu? ¿Donde esta tu mesa? ¿Mesa de trabajo? ¿De aquí o no? ¿Aquí? Ok, creo que es de aquí o no Esto lo vamos a romper El cofre me lo llevo Tengo lava aquí Vamos a romper todas las mesas de trabajo Ok, ya Esa es mesa de trabajo Esto es un Horno normal No Ahumador Pero la comida Tu no me sirves De momento Así que lo elimino Desado traumador ¿Cierto? Se Lo elimino Ok Ok Creo que ahí Ya no habría más profesiones Ok Comenzamos a emplearla Claro Uno menos Ok ¿No tengo más de esto? ¿Cómo se llama esto? La arenesca recortada Ok, dime que tengo piedra No tiene que ser cocinada Un, dos, tres No tengo cama What? Lana, 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 lana ¿Quién es que? ¡Gracias! Vamos a hacer andamios Andamios, andamios, andamios Andamios Todo lo que pueda Ok No Tú, amigo Vas a morir Lo siento mucho por ti, amigo, pero vas a morir ¿Por qué no me dan su arco ese escandado? ¡Maldición! Ok Ok No tengo más perto Arena Ahora el escaliza ¡Sí! Perfecto No Ese es el aldeano, certo ¿Verdad? Lo siento, amigo No, ahí está Todavía sigue vivo Me sorprende Felicidades, amigo Sigues vivo Por hoy Ok, tengo la lava Cerro aquí Y aprovecho de cocinar TODO Lo que se pueda cocinar Ok 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 Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Verdad? Ok Ok Creo que era esta Ok, tengo algo más para cocinar Sí, oro Ok 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 Muchas gracias, señor Golem Sí Perfecto No Ok No 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 más. 7 más, 7 más, 7 más, 7 más. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Vale, maldito. Gol en acción, gol en acción, gol en acción. Nice. No, gato. Aí. Que niño? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Esas son el LAPS, o no, si son el LAPS, el LAPS, el LAPS, Veranisca, Rosa Veranisca, Rosa Veranisca cortada. ¿Eh? Me da igual, esta, esta misma. Colocamos, siii, no, si, 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 no, ok, ok. 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 Necesito una salida, donde solamente pueda salir yo. Ok, necesito madera. Madera, madera, madera. Mucha madera. Que mejor madera que bioma de home. Potamos, esa. Me molesta la vista. Ok. Comemos. Me quedo sin comida demasiado rápido. Voy a tener que hacer... No creí que fuese tan necesario hacer una... Unas plantaciones. Pero es que esa aldea no tenía... Solamente tenía trigo. No tenía ni zanahoria ni papas. Vamos a hacer... Plantación de zana. Si, zanahoria. Porque vamos a hacer zanahorias de oro. Se, ahora Minecraft. Ahora colóquen la música. No, por favor. Ya puse música, ya. Y seguimos, seguimos. Talamos... Toda esta madera. Completísima. No, por favor. Ok. Vamos. 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 Y. Vamos. Vamos. Ok, se me rompió el H Tengo el R y cogemos Sí, voy a ir a buscar la nave farmeado esto Voy a buscar, me hago la equipación de hierro de nuevo Yo creo que ya en el siguiente capítulo voy a aparecer con la Con la modfarme casi terminándola Voy a buscar los rieles Sí, eso lo voy a hacer primero En el siguiente capítulo lo que van a ver es Voy a buscar los rieles que están allí Que ya todos sabemos dónde estar Y... Ah, el calderón Peletero, ¿o no? ¿Está ahí? ¿Sigue intentando profesión? ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Un, dos, tres! Ok, como les decía En el siguiente capítulo van a ver la modfarme terminada La voy a hacer en directo En Twitch Me pueden buscar por el mismo nombre de este canal La vamos a estar haciendo Antes que nada voy a Voy a buscar los rieles que están allí Porque... Vamos a hacer una mini granja de hierro Oh, no, no, mejor Creo que los spawnchons están ahí Entonces voy a hacer una granja de aldeanos Los voy a llevar ahí ya Y vamos a hacer la granja de hierro más grande que hay Entonces que produzca Siempre Lo malo es que Si produce demasiados ítems Vamos a tener que hacer un sistema Donde lo decrimine Automáticamente Ok, una vez que mate a este Se acaba el episodio Muchas gracias por llegar hasta aquí Desde el siguiente capítulo Empezaré A iniciar la granja de hierro En los spawnchons Ok Un abrazo Y hasta otra Ah No hay un gol Debería haber un gol En el que me estuviese pegando No tengo comida Para correr Menos mal me di cuenta Ahí está Vente Vente, 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 maldito Vente, vente, vente Vente, vente Ven A puños, maldito A puños A puños este mato Vente No tengo problema Música épica Para matar a los puñetazos Al gol Maldito Vente, 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 vente ¡Gracias! ¡Gracias! Bien hecho, Colin, bien hecho, Colin Ok Progamos la mesa y grafteo Hacemos palos Así Así Tenemos tres Ok Hacemos un pico Ok No hay alguno de vida Como siempre Ok Ya falta poco Ya falta poco Tenemos esto A medio corazón estamos Ok Que no llega ningún abogado con tridente Que me detona Ok Peces Aquí hay Uno Ok Ok Ah, pero si tengo peces Con... Ok Wildlife Vida salva Ok Y Ah Baja A poco Colomar, aquí hay más, una escuela de peces, vamos, otro, otro, para respirar, ok, otro, 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 ok, los puerros, parecen puerros, ok, ¿no debes morir?, te mato yo, me da igual, me da igual, volante, ¿me vas a pegar?, no, ok, genial, me parece estupendo que no me pegué, ok, dejamos todo lo que no me sirve en el cofre, que se puede estaquear, se puede estaquear, ya lleva, el árbol me lo llevo, el árbol voy a bajar, el balón me lo llevo, la comida la cocino, la búrbola de ejo, dos flores, que las flores las vamos a tirar, vamos a ver si le hago lana no, nada ¡Ah! 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 ¿Qué pasa aquí va? Ok, yo creo que sí, el techo va a ser así Sí Me da igual O uno más abajo Sí, igual puede ser uno más abajo Sí, no está mal, uno más abajo Ok Y es bastante alto Creo que ya no pueden salir, ¿cierto? O sea Entonces cojamos esto, esto, esto Dejo el macetero aquí Una de cactus, aquí Y la ventana va a ser... Claro No se me drogo Ok, aquí va a ser una ventana Colocamos eso Y colocamos... Esto Creo que ahí ya no podrían salir A ver... No sé si dejamos... Uno, dos, tres Uno, dos... A ver... No sé... Cuarto es... Uno, dos, tres, cuatro Este va por acá Este va por acá Desarmamos este Y lo colocamos Ok Ok Golem Golems Matalo Abuse So... Por mí Nice Bien hecho, bien hecho Golem Bien hecho Bien hecho Bien hecho Ok Hay una... No puedo hacer nada No puedo hacer nada Ok Relapse Entonces Colocamos Una slap ahí Y otra aquí Creo que ahí ya no podrían pasar Terminamos el techo Terminamos Ya Tú 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 qué Tú qué Tú qué Déjame dormir Y Nice Sus camas Malditos Déjame pasar Sus camas van a ir en este orden Pa 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 Ok Ok Tenemos más camas aquí Y va a ser... Va a ser... Va a ser... Azul Verde Azul Nice Nice Eso no rompemos aquí Eso no... Eso no lo rompemos Así... Eso así... Ajá... 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 No puedo hacer nada, si tampoco es gracia Ok, genial Y vamos No, esa no Darme, darme, darme Vamos aquí, 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 aquí Por aquí Y completamos ¿Aquí pueden aparecer? Si Pueden aparecer ¿Van a aparecer? No deberían Vamos a colocar una trampilla por si acaso Claro, este juego es más traicionero que Que Judas Es feísima esta trampilla Ok, la colocamos Ahí Se va, pero no es el otro Colocamos Ahí Y Vamos a buscar la profesión Profesión Esmeraldas No 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 No, 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 no Donde quedan los porros No tengo más porros Dime quedan más 21 Nice Y hacemos lo siguiente ¿Quién se va a hacer librero? Aquí tenemos el primer level rojo, dime que... no, maldísimo. La mesa crafteo, ok. Hierro y palo. Ni una de las dos cosas. Hierro y palo. Hacha, genial. Comida, ahí, genial. Ok, bajamos aquí, tapamos. Y le damos. ¿Quién es el librero? ¿Quién es el maldito librero? Ahí está. No. Buscamos. Fortuna 3. No. Fortuna 3. Fortuna 3. Toque de seda. Oh, reparación. Toque de seda. ¿Qué hago con el toque de seda? ¿Qué hago con el toque de seda? Hmm. Hmm. Yep. Se me va a quedar con el toque de seda. Damos. Dame un libro. Libro. Toma. Toque de seda, no sé. Conseguimos toque de seda Genial Dicho todo esto En una hora conseguimos toque de seda Así que En un ratito más ya empezaría El Squid Sparks Game Chuu Chuu Así que De momento Si voy a empezar Tenia los osos Maldición Nada pero no me sirve Vamos a decorar aquí un momentito Lo vamos a hacer Así O así Sí Me gusta Arriba abajo Arriba abajo Arriba Ah no Pero aquí lo vamos a hacer diferente Vamos a hacer así Y aquí lo vemos Entonces Aquí a esta altura Ahí Y ahí Cierto Lo rompemos aquí Ok Ok Y aquí Ahí está igual C Entonces Vamos a ir Ahora Dos Tres Una Dos Tres Pogamos Dos Tres Aquí Dos Tres Tres Ahí Bien Hay Tres 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 ya mucho Gracias por ver el video.